a Agustín Amicone, que es el titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado a nivel nacional. Agustín, somos Silvia y Laureano. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. ¿Qué sabe...? Esa hermosa tierra y cálida misiones. ¿Hace mucho que no viene por acá, Agustín? No, ahora... estuve para el Día del Niño. Ah, hace poquito, hace poquito. Estuve en el Dorado compartiendo algunas reuniones con los delegados, incluso estuve en el festival que se hizo para los chicos en la ciudad, organizado por nuestra organización. Ah, muy bien, muy bien. Agustín, ¿qué sabe de la situación actual de la DAS? Mirá, realmente, primero te quiero decir que hay un problema generalizado en el sector con el tema de las importaciones. Tenemos que tener en cuenta que DAS, como otros grupos que arman o ensamblan calzado deportivo en la Argentina, depende mucho de las importaciones. Digamos, todo lo que viene en su producto es importado, se ensambla y sale a la venta. Lamentablemente, la situación generalizada que vive la Argentina la golpea DAS, como otros grupos económicos fabricantes de calzado. Y también de otras actividades, por cuanto, dependen de, no solamente de las giras, es decir, las autorizaciones para las importaciones, sino también necesitan que el gobierno le otorgue los dólares para poder comprarlos. Nosotros vamos insistentemente haciendo gestiones, como lo hace la empresa, por supuesto, a los efectos de que se vayan destrabando y que no haya anormalidad en cuanto al empleo. Justamente, lo que vos decías, se ha resentido la información que tenemos nosotros, de acuerdo a los delegados internos, han sido 10 o 15 personas, creo, me estaban actualizando los datos en día de la fecha, pero bajo ningún punto de vista tenemos a los de 30. Ahora, no está originada en una cuestión, digamos, peligrosa como hubo en otras épocas, vos recordarás que, no sé si en algún momento conversamos con ustedes mismos, se había hablado de la posibilidad de un cierre, ¿verdad? Así es, sí. Y en hecatombe, no solamente para la ciudad del Dorado, sino para toda la provincia de Misiones. Total. Por cierto, en este momento, la empresa tiene trabajo, la firma que le otorga, digamos, la orden de la confesión de los calzados deportivos, están activas, están trabajando, y esperamos superar este difícil momento, donde lamentablemente, es cierto, han pagado las consecuencias de esta cuestión, que no hay una agilidad con respecto al otorgamiento de la licencia y de los dólares, que ha aparejado en estos lamentables 15 despidos, y nosotros estamos encima, para que no se produzca un solo despido más. Ahora, también te quiero manifestar, en muchos casos, lamentablemente, queremos que los trabajadores desistan, hay algunos compañeros que le están pidiendo a la empresa que le adelante las indemnizaciones, que eso no es un buen auge, digamos, ¿no? Agustín, hace algún tiempo, en estos últimos tiempos, ha habido suspensiones, ha habido, no hubo actividad, justamente, por la falta de insumos, y desde la empresa nos decían, o por lo menos contaban desde los delegados, que estaba asegurada la fuente laboral, ¿qué cambió de hace un par de semanas ahora? Bueno, las grandes dificultades que tenemos con el tema del dólar, no es que se acrecentó, lamentablemente, en la Argentina tendríamos que aprender algo, cada vez que estamos en vísperas electorales, tenemos complicaciones, tenemos complicaciones y, lamentablemente, tenemos las complicaciones de visa. Nosotros, una de las cosas que le estamos pidiendo a la empresa, que toda esta dependencia que tiene para traer artículos fuera del país, lo empiece a fabricar en el Dorado. Yo quiero recordar que cuando inició esas actividades, esta empresa, en el año 2006, 2007, abrieron un proceso de integración mucho mayor que hay hoy, en este momento, elaborando. Yo recuerdo, si hubiera el proceso que hacían aquel entonces, tendríamos alrededor de 600 trabajadores más. Lamentablemente, por una cuestión, no sé si de costos, yo no lo creo bajo ningún punto de vista, sí de oportunidad, porque lamentablemente todo lo están haciendo, se dedican a ensamblar y no a integrar toda la cadena de valor. Si no se ensamblaría, por ejemplo, buena parte del calzado que se elabora en el Dorado, como en Tucumán, como en la provincia de Buenos Aires, en Las Flores, en Chivicoy, se trabaja con determinadas telas especiales, que la República Argentina las tiene. Si se compró ahí en Argentina, se le daría también trabajo a otras actividades. Si los fondos, digamos, la suela más comúnmente conocida, también se produce en el país. A nosotros nos gustaría un proceso de integración por el cual estamos reclamando y por el cual, si se llevaría a cabo, no tendríamos que lamentablemente hoy hablar de los despidos que se están produciendo, o de la baja del personal que lamentablemente se está produciendo en DAS. Yo espero que en los próximos días esta situación quede totalmente asegurada, que no tengamos más inconveniente, no solamente ahora, por lo que resta del año, sino que también iniciemos un 2024, porque la empresa tiene la posibilidad de pleno de trabajo y que la fábrica, en lo posible, vuelva a tener los 1.200 trabajadores que en algún momento supo tener. Agustín, esta gente, los 15 trabajadores que fueron despedidos, ¿tenían muchos años de antigüedad o eran más bien los nuevos? No, no son mayoritarios, en esta medida que tomó la empresa, son gestos de poca antigüedad y además son gente escasa ingresada, porque fíjense qué paradoja, hace un tiempo atrás la empresa estaba tomando el crecimiento personal. Sí. ¿Por qué? Porque lo que suponía justamente el crecimiento de la producción a raíz de su venta. En poco tiempo, en menos de tres meses, cambió la alternativa y bueno, estamos en esto, que todos los recursos, la mayoría, son recientemente ingresados, yo desconozco, no me lo han informado los delegados, que haya personal con antigüedad importante. Igual, te quiero decir una cosa, un trabajador de 30 días para nosotros tiene el mismo valor que un trabajador de 30 años, ¿por qué? Porque si estaba trabajando es porque necesita el ingreso y el ingreso lo necesita no solamente para el sustento personal, sino también para el sustento de su grupo familiar. Entonces, todo es lamentable, aunque, por supuesto, tenga una antigüedad de bajo tiempo, para nosotros también es muy importante. Bien. La última... Por eso aspiramos en la charla que estamos teniendo con la empresa, incluso estamos esperando tener una reunión también con el directorio, que ustedes saben que está en Brasil, más allá de los esfuerzos que hace el directivo de Buenos Aires, que está ahí en la misma planta del Dorado, podamos tener la tranquilidad en el futuro de que no haya ningún despido más, ninguna baja de ningún trabajador o trabajadora más, y que la planta tenga la continuidad que debe tener, como decíamos, todo el mundo. Correcto. La última y una opinión respecto de esta propuesta que lanzó Luis Barrio Nuevo de Gastronómicos para que los sindicatos se hagan cargo de los seguros de desempleo. ¿Qué opinión le merece? Mire, Luis Barrio Nuevo es ingenioso en muchas cosas. Yo debo reconocerle a Luis, a quien conozco hace muchos años, que tiene un ingenio notable, pero yo, me parece que el Estado tiene que regular un montón de cosas a mí, y en eso estoy de acuerdo, y en la cuestión no me parece mal. Ahora, también debo reconocer, y esto en cierta manera, por ahí lo está planteando Barrio Nuevo, pero quizás no en la misma, digamos, con la misma palabra, en los mismos términos, que yo le digo, yo reconozco del sector sindical que ha habido una falla de parte nuestra en la contemplación de justamente de aquellos que pierden su trabajo, de tener la contención que verdaderamente debían de tener, y es justamente esta la asistencia al Estado. Bueno, lamentablemente, durante muchísimos años en la Argentina, bueno, yo soy un poco mayor, ya quizás no tan joven con ustedes, nosotros no teníamos nuestra concesión, no entraba en nuestra cabeza de que íbamos a tener dificultades de empleo. Nosotros, una de las cosas que decíamos, en la Argentina sobra trabajo, sin darnos cuenta que el mundo estaba cambiando, que estaban cambiando las formas, que la tecnología tenía una influencia fuertísima en el nuevo mundo del trabajo, y que íbamos a tener estos niveles, aunque hoy la Argentina tiene una desocupación baja, pero tenemos una gran cantidad de trabajadores excluidos en los planes sociales, y que han sido contenidos justamente con, como vos mencionabas, con todos estos planes que, bueno, realmente en eso sí comparto, debían haberse ido manejados por, y las organizaciones sindicales se tenían que hacer cargo. Ahora, eso no me hace a mí que me adhiera a las ideas de mi ley con las cuales estoy totalmente al antípodas. Algo que puede ser analizable, es una cosa. Ahora, mi ley propone, la propia indemnización, el contrato laboral entre el trabajador y las empresas. Digamos, de nosotros los sindicatos se pueden hacer muchas críticas, muchas razonables, otras quizás no tanto, pero si no existiéramos las organizaciones sindicales, que es un elemento de defensa para los trabajadores, porque yo soy de los que sostienen que la discusión no es que no exista el sindicato, la discusión es si los dirigentes que estamos al frente del sindicato somos lo suficientemente, digamos, importantes y repostamos, resolvemos la dificultad de los trabajadores. Pero el mundo reconoce a los sindicatos. Solamente a tipos que quieren retroceder cuestiones al siglo pasado, como muy ley, se le ocurre una negociación trabajador contra empleado sin tener organización compuesta por todos los trabajadores del sector que le den las herramientas, las mejores herramientas para defensa de su trabajo, de su salario y de los beneficios que todo hombre que trabaja debe tener en esta tierra. Agustín, gracias por estos minutos que nos ha brindado, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Adiós. Agustín Amicón, el titular de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, la UTICRA, confirmando que efectivamente son 15 los trabajadores despedidos en la DAS, algo que ni siquiera estaba muy en claro en el Dorado, Amicón nos acaba de traer la claridad de que efectivamente son 15 que ahora están tratando de que sean esos 15, 15 que no tenían mucha antigüedad, dice él, aunque nos importa desde los que tengan 30 días para adelante, dice, pero bueno, son de los que habían sido incorporados recientemente para una supuesta ampliación de actividad que no se pudo dar por todavía las limitaciones que hay para las importaciones de distintos elementos para trabajar. Pero confirmado entonces que la DAS tiene...